No, apenas voy a empezar a dar la clase estudiantil, dame un minuto y ya estoy con ustedes. Gracias. 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 Vamos a empezar seguridad en terminales. Gracias, Carolina. Por favor. ¿Me escuchan bien ahí o se escucha medio lejos? Sí, perfecto. Ok. Bien, vamos a ver la parte de seguridad en terminales y vamos a obtener, digo, ya hemos completado tres requisitos previos que se recomienda, que es introducción a la ciberseguridad, conceptos básicos de redes y dispositivos de red, configuración inicial. En este curso vamos a aprender sobre seguridad en terminales. Nos van a proporcionar conocimiento y habilidades fundamentales que como técnicos en ciberseguridad usaremos todos los días en el lugar de trabajo. Vamos a evaluar algunas vulnerabilidades y vamos a aplicar protecciones básicas para la red, los sistemas operativos y terminales. Nuestra red va a constar de un software, hardware y medios. Los sistemas operativos hacen posible que el uso de hardware en nuestra red en función terminales. Son dispositivos como computadoras, servidores, teléfonos móviles y tabletas que se utilizan en nuestra red. El conocimiento y las habilidades que aprenderemos nos ayudará a mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de nuestra red y los datos. Después, bueno, al finalizar este curso vamos a poder explicar cómo los agentes de amenazas ejecutan algunos tipos de comunes ataques cibernéticos. Vamos a poder explicar principios de seguridad en la red. Vamos a poder explicar cómo vulnerabilidades de TCP y IP permiten los ataques a las redes. Y vamos a utilizar algunos comandos para verificar las vulnerabilidades de las aplicaciones. Vamos a solucionar problemas en la red inalámbrica. Vamos a explicar cómo se emplean los dispositivos de servicios. Vamos a explicar las características de seguridad en sistemas operativos Windows. Vamos a implementar seguridad básica en Linux. Vamos a evaluar protecciones de terminales y los impactos del malware. Vamos a utilizar las best practices o las mejores prácticas de ciberseguridad para proteger los archivos. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Pues, Taked Tracer. Vamos a ver una introducción. No la vamos a ejecutar. Nos vamos a ir directamente a la parte que vamos a aprender en este módulo. Vamos a aprender sobre amenazas comunes, engaño, ataques cibernéticos, ataques a dispositivos inalámbricos y móviles y ataques a aplicaciones. Vamos a conocer cómo los ciberdelincuentes aplican ciertas medidas para robar información, para acceder a datos, por medio de ingeniería social, por ataques por NFC, por RFID. Lo vamos a ver en este momento. Si bien aquí no vamos a aprender hacking ético, pero sí les voy a mostrar algunas herramientas que se utilizan para ejecutar ciertos ataques. Vamos a ver un framework que es Metasploit. Que este framework se ocupa para analizar ciertas vulnerabilidades, pero estas vulnerabilidades pueden ser explotadas desde este software. Que quiere decir que este software es uno de los que permite el acceso remoto para manipular la cámara y en tiempo real poder ver lo que se está haciendo, poder activar el micrófono y algunas otras vulnerabilidades. Les voy a compartir al finalizar la clase, la liga de cómo lo pueden descargar y pues ya dependerá de ustedes si quieren usarlo, si quieren investigar, pero todo conforme a la ética del software. Vale, denme nuevamente un segundo. Vamos a comenzar con el dominio de amenazas, pero permítanme tantito. Una disculpa, es que me ha entrado una llama de trabajo, pero ya estamos aquí. Bien, vamos a conocer el dominio de amenazas. Dado que las organizaciones se enfrentan a un número cada vez mayor de amenazas cibernéticas, es fundamental que se cuente con soluciones de seguridad sólidas. Pero para proteger las organizaciones, primero debemos de saber qué vulnerabilidades existen dentro de nuestros dominios de amenazas. Se considera que un dominio de amenazas es un área de control, autoridad o protección de atacantes. Los atacantes pueden aprovechar para obtener acceso a un sistema y los atacantes pueden descubrir muchas vulnerabilidades y aprovechar un sistema o dominio de muchas maneras. Dentro de los dominios de amenazas tenemos acceso directo y físico a sistemas de redes. Tenemos ataques de redes inalámbricas que se extienden más allá de las líneas de las organizaciones. Ataques a Bluetooth o dispositivos de comunicación por campo cercano de NFC. Recuerdan, en mi canal de YouTube les compartí acerca de este dispositivo y tiene aquí una función de NFC. La verdad, estoy viendo que sí tiene bastantes funciones. Por ejemplo, compartí un video. No sé si han visto los tag que utilizan para pagar las casetas sin este... Pues evidentemente yo tengo uno de ellos y pues ese NFC lo acabo de clonar con esta cosa. Nada más me hace falta hacer la prueba de si es posible emularlo. Si es posible emularla, pues hay una gran falla de seguridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los vehículos dejan pegado el tag en el retrovisor. Imagínense que alguien llega, clona el tag, lo emula y pues puede tener los accesos a las casetas. Y digo, evidentemente, como las tarjetas de crédito, se va a levantar el reporte porque no fueron ellos. Pero de aquí a lo que resuelven se tiene que pagar ese servicio. Pero sí es muy, muy, muy peligroso. También voy a hacer pruebas con las tarjetas de crédito para ver si es posible emularlas. Yo había visto que no, pero por ahí existe otra falla con un medio de pago que es Google Pay, Samsung Pay y Apple Pay. Y es por medio de NFC, sí te emula la tarjeta y se puede pagar. Entonces, si la tarjeta física no puede emularlo, ya con el teléfono habilitado con NFC y puedo pagar con eso. Entonces, hay una falla también más grande de seguridad. Sabía que en este año se iba a remediar esa vulnerabilidad, pero no he podido realizar esas pruebas. Ya les explicaré si es posible o no. También con este aparatito se pueden mandar ataques de Bluetooth y los otros que tengo. Entonces, se puede mandar spam. Ahorita les voy a explicar qué ataques o qué nos pueden robar por medio de Bluetooth los ciberdelincuentes. De suerte llegamos a esa parte. Tenemos también amenazas de tipos de adjuntos maliciosos, elementos menos seguros dentro de la cadena de abasacimiento de una organización. Cuentas de medios sociales, organizaciones, medios extraíbles, comunidades flash y aplicaciones basadas en la nube. Algunos tipos de amenazas cibernéticas son ataques de software que atacan directamente por medio de dedicación de servicio o un virus informático. Hay errores de software, sabotaje. Hace un par de días, hackearon al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El grupo apodado Mexican Mafia, liderado por Pancho Villa, en su cuenta de Twitter comentaba que tenía acceso a la base de datos de más de 300 mil datos, entre ellas contraseñas, datos de actuarios, datos de demandantes, datos de demandas, datos de litigantes. Entonces, si no accederían a su petición en 48 horas, iban a compartir la información. Y pues, sorpresa, estas personas directamente en la dark web acaban de publicar la base de datos a la venta. Y déjenme compartirles. Aquí está. Dice, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el día jueves lo publicó, pone a la venta base de datos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con más de 300 mil cuentas, entre ellas hash, password, y es posible observar algún otro tipo de aprovechamiento, actores, pensiones, vouchers y mucha más información. Los datos que provienen es desde el 2017 a 2024. Entonces, pues, por este medio viene la parte del sabotaje. Ahí, ahorita vamos a llegar hasta esa parte. Vemos también el factor humano que hay errores de entrada involucradas, errores de configuración de firewall, el robo. Cuando se roban los dispositivos, es muy fácil que extraigan la información confidencial, ya sea desde un celular hasta una computadora. A una computadora es muy fácil extraerle el disco duro, estado sólido, y encontrar la información. Mi recomendación sería que cifren su disco duro. Ya si les roban todo el material, pues ya más vale prevenir que mejor la vida. Entonces, se entrega todo, pero también existen software, pero eso ya es más empresarial. Tenemos un software aquí en esta empresa donde, aunque se roben el equipo, podemos recuperarlo. Se levanta un acta, se mete una investigación, y aunque lo formateen, le quiten el disco duro, le hagan lo que le hagan, se recupera. ¿Por qué? Porque vienen ya autoridades un poco más pesadas, pero evidentemente este software es empresarial. No se vende a todo el público, pero se los comento para que sepan que existe. Y la otra parte, también encripten sus celulares o sus discos duros externos o memorias USB. ¿Por qué? Porque si les llegan a robar o las extravían, pueden acceder fácilmente. ¿Y qué pasa? Hemos visto casos en que se han robado celulares que no están protegidos con algún patrón o los concriptados, y a veces tienen acceso a información confidencial, personal, inclusive hasta fotos comprometedoras, y utilizan ese mismo medio para extorsionar a la persona o a las personas. Entonces, hay que tener cuidado con esta parte. Tenemos fallas en el hardware, sobre todo los discos duros, interrupción de servicio, o sea, sobre todo energía eléctrica, daños causados por agua como resultado de falla del aspersor, y desastres naturales. Estos son algunos tipos de amenazas cibernéticas. Si bien los desastres naturales no son, vaya, cómo decirlo, una amenaza directa, es indirecta, porque ya sabemos qué pasa cuando hay un sismo, un incendio o algo, se tarda en recuperar la infraestructura. Adelante, Paula. Profesor, yo tenía una duda. Es que la mañana vi una noticia de que la aplicación móvil de BBVA la estaban atacando mucho, pero recomendaban meter tu dinero apartados y que de esta forma ya no se te hacían cobros virtuales, pero ¿sí es seguro meterlo apartados o solamente no va a impedir que como que usen estos fondos? Sí, sí es este... Hacenme un segundo. Sí es más seguro que lo metas a una inversión. Yo, por ejemplo, este... La aplicación de BBVA, este, sí está siendo muy atacada. De hecho, yo soy una de las que han estado intentando cobrar de casi 500 pesos. Bueno, han querido retirar, este, como cada 20 días, cada 15 días, 500 pesos. Y la aplicación se... bueno, de donde quieren hacer el cobro se llama ayurin.xyz, algo así. El chiste que yo ya lo reporté, pero pues dicen que es algo general, que mejor metiera mi dinero en los apartados para evitar un cobro. Ah, creo que... Perdón. Perdón, Arely, sí, de ti creo que recibió un correo que estaban recibiendo esa parte. Sí, yo lo que tengo, yo lo que les recomiendo, en lo personal, yo tengo, este, otra cuenta que es Bancopel. A pesar de que la hackearon, este, bueno, hackearon a la tienda, pero no al banco, yo lo que hago, pues transfiero dinero que no voy a ocupar hacia Bancopel y lo intento meter a una inversión. O la otra, tengo Story o Mercado Pago. Meto ahí, este, en una inversión y esos fondos no pueden ser retirados a menos a que tú hagas una transacción de, este, de una transferencia interbancaria. Si hay alguien, ahí sí es más difícil que alguien te pueda robar el dinero. Yo lo que les recomiendo, así es que se instale, no sé, Mercado Pago o Story, para que Story cuenta, no Story Créditos, sino Story cuenta, aparte de que les va a dar rendimiento ese dinero, el dinero no va a estar a la vista. Se los comento porque, igual, yo, este, mi suegro tiene su pensión y aparte su, su, su nómina. Yo le dije, ¿sabe qué? Ese dinero, sáquelo, porque lo tiene en Banco Azteca. Retírelo o mételo a un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque así no está el dinero a la vista. Porque al ser una persona mayor, una persona de la tercera edad, los mismos cajeros, digo, no generalizo, pero sí ha habido mucha gente donde hemos visto casos que abusan de la inocencia de estas personas. Entonces, sí es más difícil o más fácil que les hagan como que cobros a ellos o ellos mismos hagan transacciones hacia otra parte, ¿no? Que digan, oiga, jefe, le ayudo a hacer esa transferencia o este caso. Entonces, sí, Paola, sí es recomendable meterlo a un fondo de inversión, pero no de la misma cuenta. Transfiérelo a otra cuenta porque de por sí ya están atacando el banco. Entonces, no te quiero ni contar qué podría pasar, ¿vale? Gracias, profe. Sí, yo les recomiendo esa parte que si tienen algún ahorro o algún dinero que les sobre, sáquenlo de ahí de sus cuentas, sobre todo de BBVA, para que no haya tanto problema. Yo te recomiendo, Jimena, que sí sea un banco, ya sea, digo, mercado pago o uno reconocido. Yo no recomiendo ni Santander, ni Bancomer, ni HCBC, porque como son bancos ya un poco más establecidos, son los que más intentan atacar, pero Bancomer sí ya casi, ya es el conejillo de indias de los libros delincuentes. Y yo les platico, yo estuve trabajando hace muchos años ahí en, este, estaba en Centro Cuyacán, en Centro Bancomer, me tocó también estar en Torre Bancomer en Polanco. Entonces, conozco las infraestructuras, pero bueno, ya no quiero meterme en temas de ahí, pero sí les puedo decir que es uno de los más atacados. Sí, Santander, como dices, también me gusta mucho Santander, Dani, entonces sí, Santander es como que los mejorcitos, aunque también ya fue vulnerado en España, siendo que España, que es país de primer mundo de ciberseguridad, atacaron a Santander y se fueron sobre Santander Argentina. Entonces, olviden también Santander, ¿no? Esta opción, yo los recomiendo por otra parte. Entonces, sí busquemos como que fondos de inversión, ya sea este GBM o realmente seguros, ¿no? Y pues ya ahí va a ser más difícil porque no hay un cobro desde una tarjeta o desde alguna transacción, sino que ya es únicamente por transferencia interbancaria. Ya que si de plano llega a suceder algo, ahí sí ya es problema del banco, ¿no? Porque todos los registros se guardan. Sí, ¿no? También es buena. No, de qué con gusto. Gracias a Paula por la duda. Bien. Vamos a ver también sobre las amenazas internas contra externas. Recordemos que las amenazas internas generalmente son llevadas a cabo por empleados actuales o anteriores y otros socios contractuales que manipulan accidental o intencionalmente datos confidenciales o amenazan la operación de servidores o dispositivos de infraestructura de red conectando medios o infectados accediendo a un correo electrónico o sitios web malísimos. Un segundito. Y también tenemos las amenazas externas que ya sean aficionados o atacantes expertos que puedan explotar vulnerabilidades en dispositivos conectados a la red o pueden utilizar ingeniería social como trucos para obtener acceso. Tenemos aquí un pequeño ejercicio. Vamos a hacerlo, chicas. Vamos a ver si es un atacante, si es un ataque interno o externo. Pueden abrirse el micrófono y ahí ayudarme. No es necesario que le levanten la mano, pero sin esto que participen, por favor. ¿Es interno? Ok. Siguiente. ¿Es interno o externo? Es interno, ¿no? Porque es exemplar. ¿Interno o externo? A ver. ¿Quién vota por interno o quién vota por externo? Yo también, ¿qué es interno? Interno. Interno. Ok, veo más interno. Ok, vamos por interno. Siguiente. ¿Interno? ¿Siguiente. Siguiente. Siguiente. Externo. Ok, siguiente. ¿Interno? Externo. Externo. ¿Externo o interno? A ver. ¿Externo? Interno. No, interno. Interno. A ver. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Interno? A ver. Siguiente. ¿Me va a decir interno o externo? Interno. Ok. Siguiente. Siguiente. Interno. Interno. Ok. Este era externo. Se dice bien. Se dice bien. Está bien. Está bien. Nada más tuvimos una mala, chicas. Bueno, perfecto. Por ahí vamos, por ahí vamos. Vamos a ver algunas vulnerabilidades más comunes en este caso. En este caso. Algunas vulnerabilidades comunes y amenazas sobre los usuarios es que no tienen conocimiento sobre la seguridad. Algunos usuarios deben de conocer los datos confidenciales, políticas y procedimientos de seguridad, las tecnologías y contramedidas proporcionados para proteger información. Yo siento que a esta altura de este año ya no me pueden decir los usuarios, ¿sabes qué? No sabía que estaba mal, no sabía que era esto, ¿por qué? Porque si estamos trabajando para una empresa sabemos que todos los datos son confidenciales. No podemos extraer información. ¿Por qué? Porque ya sería un robo interno. Aunque no me digan que existen políticas, uno por sentido común debe de entender que, pues, evidentemente son datos confidenciales que no puedo compartir con la demás y que me puedo meter en un problema si hago mal uso de esta información. Entonces, también tenemos políticas de seguridad aplicadas de modo deficiente, aunque tengamos políticas, no las acatamos, pero ¿por qué? Porque no hay una sanción. Hay robos de datos. Los robos por los usuarios pueden presentar una amenaza financiera importante para las organizaciones, tanto en términos del daño resultante a su reputación y de la responsabilidad legal asociada con la divulgación. En este caso, el robo de datos, pues, fue lo que le pasó al Tribunal Superior de Justicia. Pero, eh, tengo otro ejemplo que les voy a compartir, chicas. Este, ay, ¿dónde lo dejé? Estaba viendo en las redes que había una empresa que vende ciberseguridad, que fue hackeada por un cibercriminal que era venezolano, que ese sería Mark Helvin Security. De igual yo la atraparon allá en España, yo era un conocido mío, no era amigo, más bien conocido, pero resulta que esta empresa de ciberseguridad la vulneraron y extrajeron datos confidenciales, lo mismo que le pasó al tribunal. Pero aquí, eh, pues los afectados sí levantaron una demanda ante el INAI. Por aquí ya tenía este, ese documento. No, no lo encuentro. Y justo apenas fue en estos días que lo compartieron, chicas. Si lo encuentro, se los voy a compartir para que vean que, pues, en medida de la ciberseguridad, cuando hay un afecte, pues, pasa. Y lo vi justamente después de la clase de la mañana que una chica me comentó que trabajaba para una empresa en la cual fue vulnerada y, pues, sus datos personales de los empleados fueron afectados. Y ahora están extorsionando a esta chica, le están mandando correos, le están mandando avisos y no sabe qué hacer. Entonces, iba a comentar con otra instructora de aquí de Junior, que ya es, este, abogada en lo digital. Entonces, pues, voy a comentar este caso, pero también vi esta nueva noticia que me pareció interesante para compartir, pero en cuanto la encuentro, se las comparto, chicas, para que vean que ya el marco legal sí está entrando a la parte cibernética. Que la policía cibernética está un poquito en pañales, pero por lo menos hay una institución que sí nos está respaldando, que en este caso es el INAI. Tenemos también descargas no autorizadas. A veces confundimos que la computadora que nos dan en la empresa creemos que es nuestra computadora personal. Entonces, mucho cuidado con esto. Aunque tengamos permisos de administrador para poder instalar a diestra y siniestra lo que queramos, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque podemos afectar la información. Ocupemosla para lo que realmente es chicas. Entonces, sí tengan cuidado con esa parte. Igual, redes privadas virtuales o VPNs no autorizadas, también tengan mucho cuidado. Descarguen VPNs de paga, no VPNs gratuitas, si quieren hacer uso de ellas o creen su propio servicio. Tenemos sitios web no autorizados y destrucción de sistemas aplicados a datos. Dicen que la basura de uno es el tesoro de otros. A veces no sabemos que compartimos información confidencial que tiramos a la basura. Por ejemplo, a mí cuando me llegan paquetes, sí le borro toda la información que viene con alcohol, si voy a tirar la bolsa. ¿Por qué? Porque viene el número de teléfono, dirección y otros datos sensibles. Puede ser que, pues, ¿de dónde estoy consiguiendo mis productos? Ah, pues, le llega de Mercado Libre, le llega de Amazon, le llega de Ali, le llega de X, de personas. Y como tienen mi número de teléfono y cómo pueden hacer un intento de extorsión, ¿no? O de que me te ganaste un premio y, pues, evidentemente, ante la necesidad, pues, uno cae, ¿no? Hasta los mejores. Tenemos también amenazas a los dispositivos. Cualquier dispositivo que quede encendido o desatendido representa el riesgo de que alguien obtenga acceso no autorizado a los recursos de la red. Ya se está perdiendo la bonita costumbre de que cuando alguien deja la computadora desbloqueada, disparaba las cocas. Antes se hacía eso por medio de, para hacer conciencia, ¿no? Porque uno se levanta al baño, se levanta a echar el chisme, todo eso, y deja la máquina abierta, sin bloquear. En esos segundos, alguien puede instalar una memoria USB y extraer información por medio de una Robert Docky o por medio de strips o algo. O inclusive hasta mandarse información confidencial. Entonces, tengan cuidado con esa parte, chicas, porque cualquiera puede tomar acceso. Los ciberdelincuentes también a menudo aprovechan vulnerabilidades de seguridad dentro del software. Y también los usuarios que insertan unidades de USB, CD o DVD no autorizados corren riesgo de introducir malware o comprometer datos almacenados en sus dispositivos. ¿Cuántas de ustedes, chicas, se ha encontrado una memoria USB en la tirada, un disco, un CD, un DVD? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No va a haber regaño ni hackeo, chicas. Nada más quiero que lo sabe nadie. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando encontramos una memoria? Pues agarramos y la insertamos en nuestra computadora para ver qué tiene, ¿no? Pero aquí hay una gran falla de seguridad. A veces lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque dentro de esas memorias se instalan software que puede tener alguna puerta trasera, puede ejecutar un código malicioso sin que nos demos cuenta. Y a veces hasta el antivirus no lo va a detectar. Un claro ejemplo es la serie de Mr. Robot. Esa se la recomiendo, como no tienen ni idea, ¿por qué? Porque se basa mucho en la realidad de lo que son los ciberataques. Hay un capítulo donde la hermana de Elliot, como del protagonista, va a la calle y tira un montón de memoria a su USB. Igual, casi casi al inicio de la serie, una persona está compartiendo un CD de su música que está produciendo, sin darse cuenta que tiene un ransomware y secuestra la información de la empresa. Entonces tengan cuidado con lo que compartimos, con lo que vemos. Inclusive, chicas, tengan cuidado con los cables USB que compramos en el Tianguis, en los kioscos. Hay que comprar cables que estén completamente sellados y si es posible con su mismo cargador. Dice Sheila. ¿Por qué los cables no van esa? Te voy a mostrar por qué. Vale. Déjame. ¿Por qué? Porque ya hay cables que pueden ejecutar código malicioso. Y te voy a mostrar cómo lo hacen. Sí. Estas son herramientas de pentesting y mira, aquí está el OMG Cable. Tú luego pensas que es un cable en defensa de iPhone, pero pues no te das cuenta que puede ser tipo C, puede ser A, o CAC. Tenemos los Elite. ¿Y qué puede hacer? Pues puede ejecutar inyección de código, puede meter inyección del mouse, puede ejecutar payloads. Imagínense, puede meter 120 llaves por segundo, puede tener geolocalización, puede tener acceso por Wi-Fi, puede hacer ejecución remota. Imagínate, desde el celular puedes manipular el cable para ejecutar algún código malicioso. Puedes tener acceso por un keystroke para hacer la inyección. Puede ejecutar alguna autodestrucción del mismo cable. Y, a ver, déjenme les voy a mostrar un video para que vean lo que puede hacer. Para que vean, terminen de entender por qué cables también es peligroso. Qué interesante, no sabía eso. Imagínate, pueden extraer los archivos en el mismo cable sin que te des cuenta. Puedes hacer una ejecución remota de código. Puedes tomar el control de varias máquinas. Ahí está la respuesta de por qué cables no. Vale, por si no lo sabían, ya saben ahora. Y no es paranoia, sino que es la realidad. Ya ahí, después que me lleguen esos cablecitos, les diré cómo usarlos con fines educativos para que no les lleguen a caer con algún virus. Dice, igual una chica comentaba, las memorias que venden con música, con miles de canciones, también tengan cuidado porque no sabemos qué tienen por ahí. Este, pasaba música, memorias de conocidos y una de tantas de borrosa información exactamente porque ya no sabemos qué tienen. Por ejemplo, este aparatito también tiene la función de un rubber duck y puedo ejecutar algunos scripts o meterle scripts para obtener información del dispositivo que quiera conectar. Vale, entonces, lo hago con fines educativos para mostrarles qué pasa. El otro día me lo llevé a Walmart y sí, sí, apaga todas las teles. Digo, eso no es ataque, pero sí. Fue divertido. La verdad, se me olvidó grabarlo. Era en las 7 de la mañana y les prendí todas las teles y les he volvido. La verdad, fue gracioso. No fue hackeo. Al final del día, como conozco al chavo de electrónica, le dije, le digo, ¿cuánto fuese hasta que te puedo encender tu micrófono? Y me dice, no, no lo creo. Porque hay un dispositivo que es un control remoto universal, pero este tiene los accesos de todas las televisiones. Mini splits, radios. Este, igual, creo que en mi canal les dije lo de la parte del NFC, también clona llaves de chips, llaves de presencia, abre estacionamientos. Digo, ese ya lo probé, pero le estaba ayudando a una empresa de estacionamientos. Demostré que es fácil también clonar las señales. Se puede, no, se puede hacer una infinidad de cosas con esto, pero yo lo hago con fines educativos. Ahorita voy a llegar a la parte de esto también para decirles otro detalle. Dice Tania, una pregunta, ¿se puede arrastrar un teléfono y saber su ubicación solo con el número celular? Porque tengo un familiar con el síndrome de persecución y dice que lo tienen arrastrado. Sí, sí es posible. Sí es posible con Pegasus. Ese software se lo compra uno a un desarrollador israelí para tener monitoreado, creo que a los periodistas aquí de México. Y sí, sí es posible, si es posible, es a Tania. Sí los pueden arrastrar con el cronómetro de celular. Ah, sí, los paranoicos. Gracias por ver. Sí, está buena esta herramienta, nada más que si es un poco cara. A mí me salió como en 3.500 y como compré el módulo Wi-Fi me salió en 4. La fundita esta la compré en AliExpress, eran con otros 400 pesos y la compré original. Y las micas igual con otros 300 pesos. Por las micas y la silicona fueron como 100 pesos en Ali, pero la otra sí estuvo más que ahorita. Y tengo otros aparatos que es la computadora del tamaño de una tarjeta, que también es programable. Y el reloxito que es una microcomputadora que ya después les subiré el video. Con esa se puede mandar spam a Wi-Fi. Se puede generar un portal de un Wi-Fi abierto, pero les piden contraseñas. Entonces, les voy a mostrar también el por qué es mala idea conectarse a redes públicas. Ya les estaría subiendo ahí unos temas en mi canal para que los puedan revisar. Tenemos también amenazas en la red local. Digo, si quieren avanzamos y ahorita si tienen alguna otra duda personal, la atendemos para que terminen con la paranoia. Y vean lo que es verdad y lo que no es verdad. Algunas amenazas en la red local, también accesos no autorizados, vulnerabilidades en software, tener servidores LAN con hardware o sistemas operativos diferentes que hacen la administración soluciones, escaneo de puertos y firewalls mal configurados. También tenemos amenazas en las nubes privadas y en las nubes públicas. Y tenemos amenazas en las aplicaciones. El dominio de aplicaciones incluye todos los sistemas críticos de las aplicaciones y los datos. Las organizaciones están moviendo aplicaciones como correo electrónico, monitoreo de la seguridad y la administración de la base de datos a la nube pública. También hay accesos no autorizados a centros de datos, salas, tiempo de inactividad, pérdida de datos y vulnerabilidades de desarrollo de aplicaciones web. Tenemos aquí la complejidad de las amenazas persistentes avanzadas, que es lo que le pasó al Tribunal Superior de Justicia. Pero aquí también les traigo otra amenaza persistente avanzada. En la serie de Mr. Robot se ve que atacan a una presión para poder sacar a un reo de la misma. Hace un par de meses pasó algo similar y les tengo un video que parece de película, pero no es de película. Está el señor monitoreando las cámaras y de repente se le empiezan a apagar los monitores y empiezan a encriptarle los sistemas. Si bien no hubo fuga de reos, pero fue una infiltración directa hacia la cárcel. Déjenme les muestro. Se ve como de película, pero no lo es. Es la realidad. Aquí está. Ahí está el señor monitoreando y de repente se le empiezan a apagar las máquinas. Ahí dan el aviso de que están secuestrando la información. Y se le empiezan a apagar todos los monitores. No tengo el video porque nada más fue una imagen como GIF que compartieron porque evidentemente era como confidencial, pero para que vean hasta qué grado puede llegar un ciberdelincuente. Y tocando la parte de las amenazas persistentes avanzadas, es un ataque continuo que utiliza tácticas de espionaje elaboradas que involucran múltiples actores o malware sofisticado para obtener acceso a la red de un objetivo y analizarla. Los atacantes operan bajo el radar y permanecen sin ser detectados durante un largo periodo de tiempo. Como consecuencia potencial devastadora, las APT generalmente apuntan a gobiernos, lo que les decía, de organizaciones de alto nivel y generalmente están bien organizadas y bien financiadas. También para lanzar ese tipo de ataques, los ciberdelincuentes cobran un dineral. Evidentemente, estaba, no sé si les platicé que tomé un diplomado de ciberseguridad estratégica. Nos estaban platicando que al año los ciberdelincuentes cobran más de... Ay, ya no son ni billones ni trillones de dólares. Era otra cantidad más exorbitante, pero al año, imagínense. Todo lo que cobran. Creo que decían que cobraban hasta 200 mil dólares por segundo. Entonces, ya se imaginarán cuántos segundos tiene un año y cuánto es lo que ganan. ¿Por qué? Porque no solamente atacan a una sola empresa, atacan a miles de millones. Y ya les mostré los ataques en tiempo real para que vean todo lo que lleva. También hay ataques de algoritmos que aprovechan a los algoritmos de software legítimo para generar comportamientos no deseados. Por ejemplo, los algoritmos utilizados para rastrear e informar cuánta energía consume una computadora se puede utilizar para seleccionar objetivos y activar alertas falsas. Adicionalmente a esto también tenemos puertas traseras. Ya sabemos que una puerta trasera es un software que se mantiene cautivo, se mantiene casi indetectable para que pueda tener acceso remoto a esta máquina, a la máquina y pueda hacer, pues, su gobierno, ¿no? Que pueda activar la cámara, pueda hacer mal uso de ellas. Les recomendé una película coreana que se llama Identidad desbloqueada. Y aquí es un caso de amenaza persistente avanzada y un caso de puerta trasera. Resulta que la chica en la fiesta se le cae el celular, un ciberdelincuente encuentra el móvil, se lo lleva, le instala, hay un chip, puerta trasera, le instala una cosa, le dice a la chica, ¿sabes qué? Encontré tu teléfono, nos vemos. Pero esta chica, pues, sin saber, sin darse cuenta, la empieza a estar monitoreando, empieza a ver su comportamiento, empieza a ver qué le gusta, dónde anda, con quién está. Entonces empieza a ganar su confianza. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero para no serles que os cuento largo, resulta que esta persona era un asesino serial. Vean la serie, está muy buena, está en Netflix. Ya no les spoileo, pero la verdad está bastante interesante y es parte de lo que ya se está viviendo el día a día. Pasa como los asesinos seriales que se han escuchado hace poco. El mochorejas, el caníbal de la guerrero, el caníbal de Atizapán, que se gana la confianza de las personas. Y también el que era activista, que hasta era defensor de los animales, era un biólogo del Politécnico. Y si ustedes lo ven, pues, no los rompe un plato, ¿no? Pero no saben que detrás de esa máscara era un asesino serial. Se llama, es película, marca, se llama Identidad Desbloqueada. Se las voy a compartir. Sí. Es película Identidad Desbloqueada y la serie se llama Mr. Robot. Sí, Sheila, eso es bueno que tengan su dedicación. Eso, pues, si habla bien de la familia, porque, pues, también, este, pues, por la parte de, andamos por todos lados. Para que no tengan habilitado eso, les recomiendo que hay unos AirTags. Son muy buenos. Son como chipsitos que se conectan a los llaveros. Y te los puedes esconder hasta en el mismo pantalón. La verdad, están muy, muy buenos. Para que no, este, por si quieren, para que no tengan activada la ubicación. Pero esta siempre va a dar señales en tiempo real. Tiene una batería muy, muy, este... Ah, qué bueno, qué bueno, Sheila. Sí, sí, no, eso es muy bueno. Bien. Tenemos también la parte de inteligencia contra amenazas y fuentes de investigación. El equipo de preparación de emergencia informática en los Estados Unidos, USR, y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, patrocinan un diccionario de vulnerabilidades y exposiciones comunes. Cada entrada del CV contiene un número de identificador estándar y una breve descripción de la vulnerabilidad de seguridad y preferencias importantes e informes de la vulnerabilidad. Mantiene el CV y su sitio web. Les voy a compartir esa página del CV para que conozcan los indicadores de compromisos. Renata, pues Telegram es la nueva deep web más, este... La verdad, seguro, sí, mientras no las descargues, es bueno. Pero ya este Telegram se convirtió en la nueva deep web. Y les voy a compartir también Dimitri Anatak, es otro fenómeno. Y, pues bueno, la imagen que les mostré del ataque al Tribunal Superior de Justicia viene directamente desde la dark web. La dark web, o la red oscura, se refiere a un contenido web encriptado que no está indexado por motores de búsqueda convencionales y requieren software específico, autorización o configuraciones para acceder. Investigadores expertos monitorean la web oscura en busca de nuevas inteligencias de amenazas. En la mañana me preguntaba a una chica que, este... ¿Cómo podría saber si mi información está en la dark web? Yo les puedo compartir que revisé... No me había puesto a pensar, pero revisé el día de hoy junto con ellas y tengo información mía en la dark web. ¿Qué hay en la dark web? Está mi nombre completo y está mi número de celular. Evidentemente, yo tengo aplicaciones que no recibo llamadas. Me bloqueé inmediatamente las llamadas en números desconocidos, spam, todo eso. Pero, quien quiera revisar, si están en la deep web sus datos o algo, visiten Google One y hagan un escaneo. Para que, este, pues inmediatamente tomen acción. Sí, mi número y teléfono, la verdad. Pero, y tanto en WhatsApp no recibo, no acepto mensajes de personas desconocidas. Y si recibo, pues los investigo, ¿no? Hago ingeniería inversa, empiezo a investigar, empiezo a ver números, y si tienen nombre. Tengo, le decía a mi esposa que tengo esa mala costumbre de a veces investigar a la gente. Cuando voy a entrar a un trabajo, me dan el nombre del director que me va a entrevistar o algo así, me dan el nombre de la empresa, pues rápidamente empiezo, no a doxiarlo, sino a entender hasta qué grado sabe más que yo o no sabe nada. ¿Por qué? Porque luego uno les explica términos bastante técnicos y ni los entienden, y entonces a mí me causa frustración. Decía este ciberdelincuente, Pancho Villa, que aquí en México cualquier persona puede ser director de ciberseguridad sin tener ningún conocimiento. Y lo estamos viendo, ya sea en empresas públicas y en empresas privadas. Y se ve en todos lados. Yo lo viví y todos los trabajos donde he estado, hasta ahorita donde estoy, el CISO tiene gran conocimiento técnico, mi gerente tiene gran conocimiento técnico, y es la única empresa donde he entrado que realmente saben de lo que estamos hablando. Y si quieren entender otra serie de tecnología, se llama The Crowd, para que me entiendan y lo vean. Aquí en China sabemos que el gerente no tiene ningún conocimiento técnico. Y esa serie está muy buena, es como de Big Venturi, pero tropicalizada hacia la parte tecnológica. Llegan, están dos técnicos de soporte y llega su gerente, pero su gerente no sabe nada, nada, nada de tecnología. Entonces, pues se la marean, le empiezan a vender cosas. Hay un capítulo muy, muy, muy gracioso. Dice, oigan, es que tengo una conferencia con los altos directivos, necesito mostrar un proyecto. Estos babas les dan una caja con un LED que está prendiendo, le llaman, que es Internet, nos dicen, aquí está Internet, te lo entregamos. La va a presentar con los altos mandos y los altos mandos creyéndole todo. No, la risa que traían estos tipos es muy, 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 este, muy, este, interesante. Está buena. Y, este, hace poco estaba viendo en Internet si estaba, pues, ese aparatito. Y sí, por 400 dólares pueden comprar Internet. Es la caja que muestran en la serie. Les digo, vean la serie, es esta serie para que, quien pueda verla, quien tiene Telegram, pues, búsquela. Que no, pues, ya no está ni Netflix, ni en Amazon, ni nada. Pero sí, véanla, véanla, está, está. Me van a entender muchas cosas y van a entender muchas cosas de las que van a vivir en sus próximos trabajos como analistas de ciberseguridad, chicas. Bien, continuamos. Tenemos la parte de los indicadores de riesgo, los EOX. Como firmas de malware, los nombres de dominio proporcionan evidencia de violaciones de seguridad. Les voy a mostrar un ejemplo de los EOX o cómo vienen los EOX. Déjenme un segundo. Nos llega así un correo de alerta temprana de amenaza, vector de ataque, pues, aplicaciones medianizadas, desconocidas. Y nos mandan un archivo. Estos son los indicadores de compromiso. Tenemos el MD5, ya sabemos que estos son los hashes. Tenemos el SHA-1 y el SHA-256. Estos, ya sabemos lo que son los hashes, que son firmas. Estas firmas son maliciosas. Entonces, pues, así vienen los indicadores de compromiso. ¿Qué es esto que estamos explicando? Que eso se meten dentro de los firewalls o las aplicaciones que tengamos para administrar, para que sean alertas tempranas. Para que en cuanto recibamos un ataque de ese tipo, se bloquee automáticamente de inmediato. Vamos a ver la parte del arte del engaño, que es la ingeniería social. Ya sabemos lo que es la ingeniería social, pero vamos a profundizar un poco más en ella. Tenemos que la ingeniería social es un ataque que intenta manipular a las personas para que realicen acciones o divulgar información confidencial. En este lugar, en esta vulnerabilidad de software o hardware, la ingeniería social aprovecha la naturaleza humana, aprovechando la disposición de personas para ayudar o aprovechando sus debilidades como la avaricia y la venidad. Una de ellas es el pretexto. Este tipo de ataque ocurre cuando un individuo miente para obtener acceso a datos con privilegios. Por ejemplo, fingir que necesita datos personales o financieros de una persona para confirmar su identidad. ¿Qué es lo que pasa cuando nos hablan supuestamente del banco? Pues aquí tienen que es por medio de pretexto. Una cosa por otra ya la conocíamos y la de fraude de identidad. Se está viralizando mucho este fraude que nos clonan el perfil de Facebook si se hacen pasar por nosotros. Con el pretexto de vender televisiones, celulares a bajo costo, logran su cometido. ¿Por qué? Tengo un conocido, le llegó un mensaje por Facebook de uno de sus amigos. Dice, oye, te vendo una pantalla de 50 pulgadas y un iPhone 15. Te lo vendo en 10 mil pesos, oye, pero nada más tengo 3 mil. Sí, te lo vendo, ¿por qué? Por la necesidad supuestamente. Va al banco, le hace el depósito, todo eso, le escribe y ya no le contesta. Va a buscarlo a su casa y le dice, oye, vengo por la tele. Dice, pero ¿cuál tele? Si no, no estoy vendiendo nada. Dice, sí, es que me mandaste un mensaje por Facebook. Nos resulta que hace 15 días le hackearon la cuenta a esta persona y ya fueron varias personas a avisarle sobre la misma estafa. Entonces, aquí a lo que son pedazos son manzanas, ya saben por qué. Y, ¿cómo se dan este tipo de ataques? Les voy a platicar la experiencia que tuve hace un par de días. Estábamos en Walmart haciendo unas compras sencillas nada más. Pero a mí se me ocurre conectarme a la red de Walmart porque en ese momento no tenía datos. Se me ha olvidado comprar el paquete. Y, pues, la verdad necesitaba internet un momento para poder ver, pues, los correos, lo que estaba haciendo. Tengo dos comentarios aquí. Llega la parte del marketing digital. Sabía en mi ubicación que estaba en un centro comercial y no sé si meta ya llega a leer la mente. Ya estaba pensando en bebidas energéticas. Me gusta Monster, me gusta Powerade, me gusta Red Bull, todo eso. Pero yo no había hablado sobre esto. Simplemente lo pensé. Y me meto a mi Facebook y me llega esta publicidad, chicas. Monster Energy. Monster lanza una super promoción para residentes de México. Compra un set de 24 latas por solo 194 pesos y te regalamos un refrigerador. Díganme, ¿en qué cabeza cabe? Que por menos de 200 pesos me van a vender 24 latas de Monster Energy. Y sabemos cuánto cuesta una lata que sale entre los 40 y 60 pesos. O sea, para mí, ya sabía por dónde iba la cosa. Yo ya sabía por dónde iba. Pero, pues, dije, no me quiero quedar con las ganas. Les digo, yo ya tengo la visión de querer auditar todo, de querer ver todo, de querer ver la seguridad de todo. Pues, se me ocurrió meterme al chisme y, pues, vi los comentarios. Y, pues, dice, vi esta promoción y era real. Ya me regalaron mi refrigerador. Pero si te dan cuenta, vean los nombres de las personas que están comentando. Ahí ya hay otra falla. Me metí a la página y me mandaba a una página monstergear.space. Evidentemente, este sitio web utiliza una conexión no segura. Dije, ok, acepto los riesgos, quiero ver hasta qué grado llega. Pero, como estaba conectado a la red de Walmart, pues, me bloqueó. Aquí tengo dos temas. Si un ciberdelincuente quisiera atacar a Walmart, ya sabe por dónde llegarle. Le va a llegar por la parte de los Fortinet. Y, pues, bueno, porque Fortinet es bastante vulnerable. Y la otra parte, de las personas que no conocen, van a llenar el formulario. Van a darle que sí, lo aceptan. Y les van a pedir acceso a la cuenta de Facebook. Se la van a dar y resulta que era fake. Pero, ¿qué pasa? Ya les secuestraron la cuenta. Ahora ya tienen acceso a tus contactos y le van a mandar la misma promoción. Como saben que eres tú, van a caer y se va a hacer una cadena infinita. Dos cosas. Les pueden mandar el spam y también la otra parte de hacerse pasar por ustedes y vender cosas que ni siquiera existen. Sí, yo por eso no contesté en Facebook. Sí, yo tampoco. La verdad, todo por Telegram o por WhatsApp. Hay memes de eso. Sí, siempre. Ok. Sí, exactamente. Entonces, Karen Yareli. Sí, Meta, Facebook, Google, hasta Alexa, ya tienen acceso a tu micrófono. Siempre lo tienen prendido. Entonces, todo lo que tú estás hablando, te van a mandar publicidad de lo que tienes. Pero les digo, yo ni siquiera la había visto, pero por medio de la geolocalización sabían que estaba en un centro comercial. Tal vez me podía interesar esa publicidad, pero aquí Facebook no hace nada para contrarrestar esa parte. Entonces, también está mal, ¿no? Sí, Sheila, se puede ver las ondas de calor que genera la señal de Wi-Fi. Y, pues, bueno, vamos a continuar. Bueno, ya vimos que es una táctica de ingeniería social porque me quieren llegar por algo que me gusta, por algo que me va a atraer, por algo que me va a interesar o creen que me interesa, ¿no? Entonces, ahí ya va una táctica. Tenemos otras tácticas de ingeniería social que viene la parte de autoridad. Los atacantes van a aprovechar el hecho de que las personas son más proponencias a cumplir cuando son instruidas por alguien que percibe como una figura de autoridad. ¿Qué pasaría si, qué ejemplo les puedo poner? Yo he visto videos de una persona que se hace según pasar por gerentes, por directores de algunas empresas, ¿no? Les hace bromas. Digo, entre broma y broma, pues, está padre, ¿no? Porque es broma. Pero imagínense, llegó el otro día haciéndose para verse pasar según por un gerente regional del DOXO. Era tan creíble que, pues, llegó con su carpetita, llegó como contraje y las personas que estaban ahí, pues, se la estaban creyendo. Pero imagínense, entre comillas, pudo haber sido un ataque de ingeniería social que, imagínense, llega y le pide el balance de cardex de las ventas y la persona, al creer que es un gerente, puede llegarle a dar información que no debía de darle a una persona que no conocía, ¿no? Por medio de la intimidación o por medio de la autoridad, si se hizo pasar por una autoridad competente, puede llegar a vulnerar esa parte. Entonces, no hay que caer en esas provocaciones, chicas, y si no conocen a la persona, pues, menos de la información confidencial. Tenemos también la parte de la intimidación. Aquí hay un caso que es real. Hay dos casos, más bien, chicas. Si alguien tiene hijos pequeños, tengan cuidado con qué están jugando. Si están jugando Free Fire, Free Fire es un juego para adultos. Y ya también los juegos para niños ya no están seguros. Hace poco vi una noticia que en Roblox ya llegó el cártel Jalisco de Nueva Generación. Están tropicalizando sus avatars con esa parte y a tal grado que están reclutando hasta niños, imagínense. Era una red tan segura, pero yo sí ya estoy metiéndome a investigar porque sí, aunque si son pelas o son manzanas, pues, no sabemos. Pero yo sí necesito llegar hasta tal grado porque, pues, mis hijos, pues, hijos van Roblox. Y yo pensé que Roblox era seguro porque metías un teléfono o un correo y te lo bloqueaba inmediatamente el chat. Pero ahora con esto sí estoy viendo qué medidas están intentando usar para poder ayudarle a los padres también a que vean, pero también revisen qué están haciendo. No, no porque estén inquietos le den el celular y ya se calmen, también vean con quién está hablando. Porque hay otro caso en el cual, pues, el niño inocentemente creyó que hizo un amigo, le dio el número de celular y le hizo, e intentaron hacer un secuestro virtual. Tenían el teléfono de la mamá y sabían que el niño se quedaba solo. Le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un reto. Apaga tu celular por 5 o 10 minutos y ahorita te vamos a dar tantos Roblox. Resulta que le hablan a la mamá diciendo que tienen al hijo secuestrado. Pero como tenían todos los datos, le dieron el nombre, le dieron la dirección, le dieron casi casi todos los datos reales. Le generaron un pánico a esta señora a tal grado que ya iba a pagar por el supuesto rescate. Resulta que ya mejor le pidió apoyo a una vecina para sacar al niño de la casa y llevarlo a su casa. Pero resulta que el niño nunca salió de casa. El niño estaba seguro solamente que había pagado el teléfono. ¿Por qué? Porque le hicieron un secuestro virtual. Entonces tengan cuidado también con quién están hablando sus hijos. Vean, porque es una realidad, chicas. Entonces, sí nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Inclusive, a mí me llegó a pasar una situación personal de ese tipo. Puedo platicar mi experiencia rápidamente que sí. Me molestó porque le dije, no puede ser que yo siendo especialista en ciberseguridad, que te digo los peligros, que te mostré videos de lo que puede llegar a pasar. Y pasa dos veces, ni una. Fueron dos veces, chicas. Entonces, me generó un poco de molestia, un poco de decepción. Pero no puedo estar tan bien atrás. O sea, tengo que tener un grado de confianza, pero sí necesito llegar a ver hasta qué grado puede haber, ¿no? Pero bajita la mano, pues sí hay que meter, pues validar un poco más qué están haciendo, ¿no? Ya, yo digo que mi hijo chiquito, cuando ya no hace ruido, es porque ya hizo una travesura, porque siempre está inquieto. Entonces, ya cuando se escucha silencio, pues algo pasó o algo hizo o ya se durmió. Entonces, tanto silencio ya genera como que desconfianza. Entonces, tengan cuidado también, chicas, ¿no? Porque entre esos silencios no sabemos qué estén haciendo. Entonces, vayan a revisar también. Tengan cuidado con qué instalan y esa parte. Tenemos también la parte del consenso. A menudo denominados pruebas sociales, los ataques de consenso funcionan porque las personas tienden a actuar de la misma manera que otras personas a su alrededor. Pensando que algo debe estar bien si otros lo están haciendo. Pasa como con esta cosita. Yo estoy viendo muchos videos que se vieron virales, que están abriendo coches, que están abriendo, este, están vulnerando ciertas cosas, pero son aficionados. Los suben a redes sociales y como es de libre acceso o libre venta, personas que no tienen ningún conocimiento los están comprando y están actuando de una manera que no debe de. La página oficial dice que es solamente para pentesters, hackers y especialistas de la seguridad. Pero como ya lo están viendo, lo están ocupando por hacer bromas o por hacer cosas, se vuelve más viral. Entonces, viene la parte del consenso. Y porque otros lo están haciendo, otros van a seguir como borreguitos a hacerlo. Sin darse cuenta que están incurriendo a veces hasta en un delito. Que hay cosas que se pueden vulnerar, ¿no? Pueden, este, creyendo que es un juego, pero viene el marco legal. Tenemos también la parte de la escasez. Nuestra táctica de marketing bien conocida, los ataques de escasez funcionan porque los atacantes saben que las personas tienden a actuar cuando piensan que hay una cantidad limitada de algo disponible. Pasa como lo de Monster que les mostré. Que hay una cantidad limitada de, este, de refrigeradores, pues hay que caer, ¿no? O la otra parte viene de la urgencia. Como hay pocas unidades, pues hay que apurarnos, ¿no? A comprarlas. Viene también la parte de la familiaridad. Es más probable que las personas hagan lo que otras personas les dicen si les gusta esa persona. Chicas, no porque Chayanne les haya mandado una solicitud de amistad, va a ser Chayanne. No porque el vocalista de los Stray Kids o de los BTS les mandó solicitud, crean que son ellos. ¿Ha pasado? Sí, sí ha pasado porque les compartí la noticia de la señora que creyó que Luis Miguel era su novio y le depositó 10 mil dólares. Entonces, sí, sí pasa. Por más, este, risa que nos dé, sí, sí pasa. Entonces, tengan cuidado, chicas. Así es que, este, no porque su mamá les haya dicho que Chayanne es su papá, porque me pasó a mí también, o entonces, o porque le mandó solicitud, no lo hagan, chicas. Sí, este, a mi papá Chayanne. Es que es tan real, es tan real las situaciones que vivimos que da gracia, pero tengo muchas, muchas anécdotas que me han platicado, que me han contado. Entonces, igual, también si venden por línea, chicas, tengan cuidado de que las transferencias falsas que les hacen llegar. Les van a compartir la transferencia real, pero lo que hace el delincuente va a copiar el número de cuenta clave correcto, pero va a editar el banco. El banco va a ser incorrecto. A ustedes les va a llegar el depósito, pero inmediatamente, a los pocos segundos, se les va a revertir y se le va a regresar el dinero a esta persona. ¿Por qué? Porque es una cuenta inexistente. Aunque lo vean, es probable que les roben. Entonces, yo lo que recomiendo, inmediatamente que les llegue el dinero, lo muevan a otra cuenta. Es lo que yo normalmente hago cuando me hacen ese tipo de transferencias. Lo muevo a otra cuenta para saber que el dinero es real, porque si no se mueve de ahí, pues ya puede que se le, pues se pierda, ¿no? Sí, exactamente. Nunca también. Transferencia por cheques. Esa es la estafa más vieja, chicas. La estafa más vieja. Nunca acepten pagos por cheques porque son cheques sin fondo, salvo el buen cobro. ¿Qué pasa esto? Que normalmente esos pagos los hacen en fines de semana. Va a pasar, pero va a aparecer como saldo retenido. Van a pasar hasta después de dos días hábiles y van a decir que ese cheque no tenía fondos. Entonces, tengan cuidado. Nunca acepten eso. Háganlo en efectivo o que les hagan un depósito por el OXXO. Y que realmente, pues, esté bien, bien realizada, ¿no? O un depósito en ventanilla. Ah, no, Sheila. Sí, cuidado con eso. Entonces, este, se los platico porque yo he visto ese tipo de fraudes y una chica también aquí nos comentó que le pasó. Entonces, sí, tengan cuidado con quien venden. Y viene la parte de la confianza. También crear confianza en una relación con una víctima puede requerir más tiempo para establecerse. Pero al final del día, el ganarse la confianza, pues, va a ser uno de los mayores, este, pues, ataques, ¿no? Pasa como lo de la noticia que les compartí del hacker norcoreano que se ganó la confianza y ya estaba adentro. Y, pues, no pudo, este, efectuar el ciberataque. Pero, pues, por medio de inteligencia artificial modificó todo y, pues, ya sabrán lo que iba a pasar. Tenemos también en la parte de Shoulder Surfing y el Dobs Turbid Diving. La navegación de hombro es un ataque simple que lo implica observar o literalmente mirar por encima del hombro. De un objetivo para obtener información valiosa como el PIN, códigos de acceso o detalles de tarjeta de crédito. Los delincuentes no siempre tienen que estar cerca de la víctima para navegar por el hombro. Pueden usar binoculares, cámaras de seguridad o para obtener esa información. Esto sí es posible porque se hackean las cámaras de vigilancia, chicas. Entonces, tengan cuidado porque sí, 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 sí es posible. Y otro juego que también se asemeja a la realidad es el de Watchdog. Se lo voy a poner por aquí. La verdad está muy bueno. También hackeas cámaras y puedes ver información. Puedes hackear los móviles. No, está está padre. Entonces, para que ahí se vayan metiendo como que ese mundo. Y también lo de la basura. Por esa razón, tengan cuidado que te den a la basura. Intenten estados de cuenta financieros que les lleguen digitales, que ya no se ocupan tanto físicos, pero sí tengan cuidado también. Facturas de CFE, del gas, tengan cuidado también porque si a veces las dejamos mucho tiempo afuera o se vuelan, tienen información confidencial. Esta parte de la desimplantación de identidad y engaños, ya la habíamos visto en la introducción. No me voy a detener tanto. Y nos vamos a ir a esta parte del piggy banking y el tailgating. Estos son otros ataques cuando un ciberdelincuente sigue a una persona autorizada para ingresar a un lugar seguro o área restringida. Esa parte también se puede abordar con esta cosa. Imagínense que alguien se acerca a un guardia de vigilancia que tiene colgada en el pecho o en la cintura la tarjeta de acceso. Con esta cosita se le pega en cuestión de segundos, se va a obtener la información y se va a poder clonar. Porque también es un arma de dos filos. Entonces, no pueden tener acceso a datos confidenciales, al centro de datos o incluso a la misma oficina. Entonces, pues también tengan cuidado donde lo tienen, chicas. Y otros métodos de engaño, pues está la estafa de las facturas, el ataque de abrevadero, el error tipográfico, el antecedente y las campañas de influencia o noticias falsas. Esta estafa de la factura viene o ya no se ha dado tanto, pero antes venía la factura de CFE que se te venció, que ya tenías que pagar inmediatamente. Por medio de este ataque, a una empresa donde yo estaba, les llegó por medio de finanzas. Le cayó que fue una fecha que se les olvidó pagar la luz. Inmediatamente les llegó un correo de CFE diciendo que tienes que pagar. Les llegó como factura.doc, una extensión de Word. Nunca, nunca, nunca acepten facturas que lleguen en otro formato que no sea PDF. ¿Por qué? Porque la persona de finanzas le dio doble clic y fue un ransomware. No tenían antivirus y encriptó toda la empresa. Fue por ahí del 2016 y es la hora en que no se han podido recuperar. Perdieron la licencia de COFEPRIS, eran laboratorios de farmacéuticos genéricos. Entonces ya se imaginarán, es la época en donde tampoco se pueden recuperar de balances contables ni nada. Entonces la empresa ya se declaró en bancarrota. Para que tengan cuidado, chicas. Ahora, ¿cómo nos defendemos contra el engaño? Pues nunca, de los nunca, proporcionamos información confidencial o credenciales por correo electrónico, sesiones de chat en persona o teléfonos a desconocidos. ¿Por qué? Porque podemos capturar el tráfico y si las contraseñas vienen en texto plano, vamos a capturarlas y podemos tener acceso. La medida más fácil de hackearle el Facebook al crush, al novio, al esposo, al novio, que no lo hagan, es capturarles el tráfico en la red. O por medio de ingeniería social, por medio de un ataque de hombre en medio, o mine in the middle, te mandan un... Sí, ya no doy ideas, pero bueno, ya investiguen las chicas. Pero no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, porque me han llegado, no aquí, no aquí. Me han llegado correos diciendo, oye, puedes hackearme el Facebook del novio, de la novia, del esposo o de la esposa. A mí me ofende, sí me ofende, porque digo, no manches, puedo hacer cosas superiores a esto y me piensas que te hackeé. Yo sí les digo, si te está engañando, te está engañando, entonces mejor tira la toalla. Y me llegó un caso de una conocida, una señora de billete, que quería... A ella sí le tuve que ayudar porque fue un caso excepcional. Resulta que su esposo le puso el cuerno, ya sabía, pero el señor lo negaba hasta la muerte. Pero resulta que a este señor le adjudicaron un hijo que no era de él. Este señor no le quería dar por nada del mundo el divorcio a mi clienta. Entonces, pues ahí sí entramos porque a él lo estafaron diciéndole que ese hijo era de él, con pruebas de paternidad falsas y todo esto. Pero aún así no le quería dar el divorcio a mi clienta. Entonces tuvimos que hackear el Facebook, tuvimos que hacer unas cosas para poder obtener información para que el divorcio se pudiera llevar a cabo. Aquí fue consentido porque fue en la red doméstica, no fue externa, entonces no fue un hackeo black hat. Fue todo por la derecha. Pero sí, chicas, yo lo que les digo, ya, si piensan que es eso, ya, porque el que busca encuentra y va a ser más doloroso que mejor termina la relación, ya está aquí. Ya, porque sí, es doloroso, sí lo sé, porque hasta a mí me ha llegado a pasar, me pasó en su momento. Pero sí, este, porque les digo que yo tengo ese problema, o sea, ¿cómo les explico? Tener la capacidad de encontrar cosas que no debes fue muy, muy, muy pesado para mí en su tiempo, ¿no? Porque llevo años en esta parte del hacking ético, ¿no? Pero sí, entonces, tengan cuidado con lo que buscan, porque lo que buscan encuentra y mejor más vale así, relajados por la derecha. Y si creemos o vemos, pues ya mejor por ahí, por aquí se hacen daño, ¿no? Sí, exactamente, Jimena, para eso sirve Warshark. No lo quería decir, pero bueno, ya Jimena, que ahí nos arruinó la sorpresita. No se preocupen. No, 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 Karen, no, 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 ya esos servicios ya se acabaron. Sí, no, sí, ya, este, por ahí en mi canal tengo mucho material que compartir. Por ahí voy a subir un curso de Warshark, un curso de ataques de hombre en medio, todo con fines educativos, diría el jefe Gorgor y guiño guiño. Ya saben a lo que me refiero. Pero, este, sí, 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 no, todo con el fin de ayudarles, con el fin de ayudar a la comunidad a que no les pase. También voy a subir un video de las estafas de compra acciones de Pemex o de la pensión del bienestar. Están haciendo muy comunes, pero que se las manden a sus abuelitos y no caigan en las estafas, o a sus papás, o a ustedes mismas, ¿no? De que no caigan en esas estafas. No, 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 Renata, no, no quieran encontrar, no, no es sano. Sí, sí, para eso sirven los trabajos de freelance, exactamente, en ciberseguridad, ya sabrán. Este, se gana muy bien como freelance, eso sí se los puedo decir. Sí, Tania, exactamente. Ahorita vamos a llegar a la parte de Metasploit, que es el framework que les decía que se puede generar un payload, y ya si bajita la mano, si tienen la contraseña, no están escuchando nada, del esposo, del novio, del marido, le pueden instalar la aplicación, y ya pueden tener acceso remotamente, cuantas veces quieran, aunque lo reinicie, lo apaguen o lo que sea, ya van a poder tener los datos de geolocalización y demás datos. Este, vamos a continuar con la defensa del engaño, hay que resistir el impulso de hacer clic en correos electrónicos o enlaces de sitio web atractivos. Por más que les digan que les van a vender un 24 de Monster Energy por menos de 200 pesos, no que lo hagan, no caigan en la staff. ¿Vale? O que tienen boletos para Stray Kids o Black Team, o algún cantante de K-pop, hasta para Luis Miguel, no lo hagan. Luis Miguel no es su novio, chicas, lamento decirles, tampoco Chayanne es el novio de su mamá, así que para que le digan que no le manden la pensión. Sí, no, no, para que tengan cuidado, chicas. Hay que tener cuidado también con las descargas que no se inician, o se inician de manera automática. Hay veces que visitamos ciertas páginas y nos manda una descarga automática. No instalen esas aplicaciones. Ya les compartí la página de Virus Total para que todas las descargas que hacen las puedan revisar. Sí, este... Ya hay contacto, Natalia. Natalia sí tiene el servicio. Tenemos que establecer y educar a los empleados sobre las políticas de seguridad es clave y hay que alentar a los empleados a asumir la responsabilidad de los problemas. Tenemos aquí un pequeño laboratorio, que este sí necesito que lo hagan, chicas. Y me lo mandan. Por favor. Sí. Vamos a la parte de ataques cibernéticos. Vamos a ver cuál es la diferencia. Ya sabemos la parte de la diferencia entre un virus, un gusano, un troyano. Ya lo vimos en Introducción a la Ciberseguridad, pero vamos a enfocarnos a las bombas lógicas. Una bomba lógica, pues, es un programa malicioso que espera un activador como una fecha específica o una entrada a la base de datos para activar el código malicioso. La bomba lógica permanece inactiva hasta que se produce un evento activador, el ransomware. El ransomware es el tipo de malware que nos va a secuestrar la información y la va a mantener cautiva hasta que se realice un pago. En ciertos casos, aunque se pague el rescate, a veces no nos mandan las llaves. Entonces, pues, ya perdimos la información y perdimos dinero. Entonces, tengan cuidado también. Es mejor tener un plan contra desastres y, pues, no tener protocolos inseguros. Sí, Jimena, se manda por correo a la actividad, por favor, o por el Teams. Tenemos también ataques de denegación de servicio. Ya vimos lo que son. Son ataques orquestados. Y tenemos sistema de nombres de dominios. También pueden llegar a secuestrarnos el dominio y pueden manipularlo a su antojo. En este caso, pues, Facebook no pueden secuestrarlo, tampoco YouTube. ¿Por qué? Porque son dominios que ya están protegidos con inteligencia artificial y con muchas aplicaciones. Entonces, para que lo secuestren, va a estar cañón. ¿Por qué? Porque quien registra los dominios es Google. Google tiene el dominio de eso. Pero si tienen algún dominio que ustedes quieran publicar para su página o algo, tengan cuidado porque sí pueden llegar a secuestrarles el dominio. Lo que les decía, cuando un atacante obtiene control en la información de DNS, su objetivo es por error, pueden realizar cambios autorizados en ella y esto se conoce como secuestro de dominio. Tenemos también ataques de capa 2, donde viene la suplantación de identidad por medio de spoofing, en el cual el atacante va a suplantar la MAC, la va a clonar, y ya se va a hacer pasar por la falsificación de direcciones IP y la saturación de direcciones MAC. También no es más que un ataque de denegación de servicio a la red por medio de ataques por MAC. Tenemos ataques main in the middle o de hombre en medio. Ya sabemos lo que es este ataque. Ya después les explicaré y cómo se ocupa por medio de EtherCAP para clonar un dominio y poder mandarlos a la página falsa. Puedan mandar datos y obtener contraseñas del Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y lo que quieran, hasta del Gmail. Pero si tiene doble factor de identificación, ya ni la intenten, chicas. Algo está ocultando. No estoy metiendo cizaña, pero ya les va a mandar la alerta y se van a dar cuenta que alguien está intentando entrar y va a borrar toda la evidencia antes de que puedan ver. Tenemos también ataques de día cero. Estos ataques, si bien nos dice que el parche se despliega después de 16 días, aquí es muy corto, hay ataques de día cero que uno muy conocido fue este... Ah, también se llena la aplicación de dos calculadoras, ojo. Estos ataques de día cero son muy peligrosos porque de aquí a lo que encuentran el parche de seguridad mandan a la actualización. El ataque de... de este... de Spectre y Meltdown era sobre los chips de Intel. Entonces, imagínense, un día cero de más de 20 años que nunca se había visto, lo explotaron y pues sí pudo tener acceso a muchas máquinas, servidores, y ya sabrán la historia. Y yo pienso que la parte de cuando... de lo que les platicé de Cloud Strike, de esta parte que mandaron a una actualización de software y que se ponía pantalla azul, yo pienso que fue... Bueno, no pienso, estoy seguro que fue un ataque de día cero que parcharon y ya estaba a punto de ser explotado. Pero para no tardar los 16 días que en esos 16 días pudieran secuestrar, se les ocurre mandar la actualización en el tiempo y pues pasó lo que pasó. Tenemos también el registro de teclado. Ojo, aquí chicas también. Hay keyloggers que van a capturar todas las teclas que estamos poniendo y son indetectables por los antivirus. Entonces, se puede instalar en una computadora un keylogger y va a capturar todo lo que escribimos. Entonces, contraseñas, chats, páginas, todo se va a quedar ahí guardado. Entonces, cada clic que hacemos se puede grabar por medio de los keyloggers. Aunque digan que son detectables, son indetectables. Y tenemos la parte de la defensa contra ataques. Una organización puede realizar varios pasos para defenderse de diversos ataques y pues esto incluye la configuración de firewalls para descartar cualquier paquete, asegurar los parches, distribuir carga de trabajo y vamos a ver qué más tenemos para acá. Tenemos ataques a dispositivos inalámbricos y móviles. El upgrade son técnicas que incluyen aplicaciones que se comportan de manera molesta o no deseada. Y si bien es posible que el malware no contenga ningún malware reconocido, aún puede representar un riesgo para el usuario, por ejemplo, mediante seguimiento de ubicación o la entrega de publicidad no deseada. A veces descargamos aplicaciones y nos manda publicidad que no deseamos o nos manda directamente a la Play Store a instalar otra aplicación. Ese es uno de esos ataques hacia los dispositivos móviles. Tenemos también la parte de puntos de acceso no autorizados. Y ya no son como antes que instalábamos un access point que era visible. También podemos ocupar estas cositas para generar redes falsas y capturar el tráfico de las personas. Pero no lo hagan porque no es ético. Y tenemos también el bloqueo de la radiofrecuencia. Las señales inalámbricas son susceptibles a las interferencias electromagnéticas y a la interferencia de la radiofrecuencia RFI. Incluso pueden ser vulneradas a los rayos o ruidos de luces fluorescentes. Los atacantes pueden aprovechar este hecho bloqueando deliberadamente la transmisión de una estación de radio o satélite para evitar que una señal inalámbrica llegue a esta estación receptora. De hecho, yo estoy por recibir un aparatito que se encarga de esa parte también con fines educativos y es este. Es este aparatito. Si se dan cuenta, tiene varias opciones. tanto para radios, televisiones, autos, señales, satelitales, todo con fines educativos. ¿Por qué? Porque me encargo también de la investigación de ciberseguridad. Entonces, todo lo que el ciberatacante está intentando hacer, yo ayudo a las empresas también a tener cómo protegerse. Dice Susana, si por abrir el WhatsApp tiene como tres aplicaciones de huella digital. Sí, también, cuidado. Yo la verdad no tengo nada de eso, chicas. Entonces, yo no. Pero digo, la confianza, pues, mi esposa sabe mi contraseña, yo sé la de ella, pero yo no tengo necesidad de andar viendo porque pongo hacker. No, no es cierto. No, 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 digo, viene la parte que ya digo, ya si lo está haciendo lo van a hacer y ya si me das no me cuentan, pues ya total. Como ella dice también, yo no te puedo estar vigilando ni abandonando con quien estás, entonces ya tú sabrás. Pero algo sabemos que el cobra mal pues se le puede dar mal, ¿no? Casi, casi. El cobra mal se le va mal. Sí, 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 es que es una noche, chicas. Todo lo que hagamos bien o mal va a dar efecto. Entonces, este, mejor por la derecha y digo, yo en mi parte prefiero este, pues, estar tranquilo con la conciencia tranquila porque lejos de, uno da señales, ¿no? Uno se porta nervioso, uno, uno es tonto, ¿no? Como hombre vas a dar todas las señales de que lo estás haciendo y lo digo porque lo hice en tiempos de juventud pero ya no, ya esos tiempos ya pasaron atrás. ¿Qué salió? No, chicas, cuidado con eso por ti. Pero sí, esas son mis recomendaciones en esa parte. Pero sí, yo lo digo, ¿no? Ya, si lo están haciendo, pues ya, total. Tenemos también ataques de Blue Jacking y Blue Snarf que estos ataques son a Bluetooth y utilizan tecnología inalámbrica Bluetooth para enviar mensajes no autorizados o imágenes impactantes a otros dispositivos Bluetooth. Nuevamente, esta cosa tiene la capacidad de mandar ataques Bluetooth y los otros dispositivos que también se los voy a enseñar en mi canal también pueden mandar spam, pueden mandar hasta robo de datos, contactos, información, se les puede mandar archivos con virus y de repente van a ver alguna imagen por ahí y no van a saber ni cómo les llegó pero ustedes la van a abrir e inmediatamente se va a ejecutar un código malicioso. Entonces, las imágenes que les he enviado están limpias, ¿eh, chicas? Pueden corroborarlo para que tengan cuidado. Y también tenemos ataques contra protocolos de red Wi-Fi. Antes existía una aplicación en el celular que se llamaba Router Kagen que este Router Kagen pues podríamos ver las redes vecinas de los routers Telmex de Huawei y todo eso porque era mediante web. Evolucionó a WPA y ya evolucionó a WPA2 con la inscripción avanzada especial o TKPI y tiene la inscripción a Shadow 56 entonces ya son más difíciles de vulnerar pero no son imposibles de crackear. Podemos hacerlo con John the Reaper, con este Genesis, con varias aplicaciones para obtener acceso mediante ingeniería social o por el PIN de WPS. ¿Cómo nos vamos a proteger en la defensa móvil? Pues hay que aprovechar las características básicas de seguridad, residencia y ubicación, herramientas de WPA2 como el Stambler para ver si no hay puntos de acceso maliciosos. Esta herramienta sí se las voy a compartir y recuerden nunca conectarse a redes públicas. Ya también voy a seguir ese video de el riesgo de las redes públicas. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos ataques a aplicaciones. Aquí viene lo padre. Vamos a ver secuencias de comandos entre sitios. El ataque de scripts entre sitios cross-site script es un ataque en el cual ciberdelincuentes aprovechan vulnerabilidades de cross-site script mediante inyección de scripts que contienen código malicioso a una página web. La víctima accede a la página y los scripts maliciosos pasan sin saberlo a su navegador. El script malicioso puede acceder a las cookies tokens de sesión u otra información. Hay cookies que guardan la información del inicio de sesión y si se obtiene esa cookie yo puedo meterme tanto a su Gmail a su Hotmail a su Facebook a su Instagram. ¿Por qué? Porque esa cookie ya tiene la información ya hay una firma. Entonces por medio de ataques de cross-site script se puede obtener ese acceso, chicas. No voy a tener la contraseña pero voy a tener el acceso ya autorizado. ¿Y qué se puede hacer con eso? Pues ya sabemos, ¿no? Pueden vulnerarnos la seguridad. Y pues viene la inyección del código. Tenemos ataques de inyección de código a XML, el SQL es muy conocido, los DLL y los DAP. Los ataques de inyección a DLL es como cuando instalamos el activador, el Keygen para el Photoshop, para el el Illustrator, el AutoCAD. No lo hagan porque no sabemos desde dónde vienen editados porque a veces esos instaladores vienen en China y no sabemos que los chinos pues ya no están ahí metiendo una puerta trasera, entonces cuidado. Viene el desbordamiento de buffer, este pues ya lo conocimos en la introducción a la ciberseguridad, entonces te lo dejamos pasar y aquí viene lo interesante, ejecuciones remotas de código. Las ejecuciones remotas de código son vulnerabilidades que permiten que los delincuentes cibernéticos ejecuten código malicioso y toman el control de un sistema con privilegios del usuario que ejecuta en la aplicación. El escalamiento de privilegios aprovecha un error, un defecto de diseño o una configuración incorrecta en un sistema operativo para una otra aplicación de software y en este caso Metasploit es el framework que les comentaba. El proyecto Metasploit es un proyecto de seguridad informática que proporciona información sobre vulnerabilidades de seguridad y ayuda en las pruebas de penetración. Entre las herramientas que han desarrollado se encuentra Metasploit framework que puede utilizarse para desarrollar y ejecutar código de ataque contra un objetivo remoto. Metasploit es un particular una carga útil de Metasploit que permite a los usuarios tomar el control de dispositivos de destino escribiendo sus propias extensiones y cargando estos archivos en un proceso de ejecución en el dispositivo. Estos archivos se cargan y se ejecutan desde la memoria por lo que nunca afectan al disco duro y esto también significa que estos archivos se desplazan bajo el radar de la detección de antivirus. Metasploit tiene un módulo para controlar las cámaras web de un sistema remoto. Una vez que Metasploit está instalado en un dispositivo de destino el usuario de Metasploit puede ver y capturar imágenes de la cámara web del objetivo para que vean qué peligrosa y buena es esta herramienta y también soy tan buena gente que se las voy a compartir pero con fines educativos chicas sobre el marco normativo de lo que es antes era libre ahora ya la compró Rapid7 pero aún así pueden utilizarla para que vayan investigando sobre esta parte y me comentaban en la mañana que cuál era el mejor antivirus para las computadoras yo recomiendo Microsoft Defender ya es muy bueno me comentaban que Kaspersky pero no Kaspersky no yo lo vulneré hace un par de años me contrataron para auditar una consultoría de contadores famosa a nivel mundial se llama PKF me presento con la directora general de la región de México me dice oye es que queremos que nos analices la vulnerabilidad de sitios y por cierto mi personal de sistemas o mi corredor de sistemas me acaba de vender un antivirus buenísimo es impenetrable es 100% seguro y yo le digo está bien está chido ¿no? dice es de los mejores antivirus es un antivirus ruso y dije ya sabía por dónde iba le digo es Kaspersky de seguro ¿verdad? dice sí como lo supo en general le digo no porque sé que es de los peores antivirus no me diga a eso le digo sí ahorita vamos a hacer una pequeña demostración estoy generando mi payload genero mi ejecutable le digo tenga licenciada instale este programa para hacer el análisis del inventario ni siquiera le dije que ya iba a auditar el sistema todavía ni empezábamos le dije es para ver el inventario y se lo voy a instalar a todas las máquinas pasados los 5 minutos les mando un mensaje después de que hayan instalado el supuesto programa para inventarios les dije su máquina se ha secuestrado por tal la persona que viene a auditar no es el lo mismo que lo hiciste a ustedes de ingeniería social al principio la persona que entró no es autorizada para realizar esas actividades entonces se espantó a un grado que no saben casi le da un infarto a esta señora pero le dije aquí está su antivirus impenetrable licenciada se me quiso jactar se me quiso poner así de alto porque ya cuando vio las de Caín resultó que no ya le tuve que decir que había antivirus que había MTR que había XTR otras aplicaciones que podía instalar pero bueno le dije ningún sistema 100% seguro otra viejita no, no, no era una señora joven pero pero sí la impresión pues sí como que del coraje porque le vendieron algo que no le sirvió le vendieron por vender no le vendieron conforme a sus necesidades entonces es lo que desgraciadamente pasa nos generan una necesidad que no necesitamos y terminamos pagando mucho es lo que les pasa a las empresas y créanme que sí pasa otros ataques aplicaciones pues está la falsificación de sitios la condición de carrera ya lo habíamos visto ataque de manejo también gestión este interfaz de programación entre APIs también es muy 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 pesado ataques de repetición transversales y agotamiento de recursos ¿cómo nos vamos a defender con ataques de aplicaciones? pues ya sabemos instalar actualizaciones instalar ciertos detalles para esta parte pues sí ya sabemos que hay que ver todo lo que estamos viendo chicas entonces siempre instalar actualizaciones sé que a veces son medio ¿cómo decirlo? son medio molestas pero sí este ¿cómo les puedo decir? son necesarias porque a veces las actualizaciones de seguridad pues son las las mejores ¿no? entonces sí hay que tener cuidado con esa parte mantenerlas actualizadas y pues sí validar chicas un segundito ¿no? también tenemos la parte del spam ya sabemos que el spam son correos no deseados nos viene como correo basura también puede venir por medio de su plantación de identidad por medio de phishing y viene el leasing y el farm el leasing a menudo es conocido como la suplantación de identidad por voz y este tipo de ataque hace que los delincuentes usen tecnología de comunicación por voz para alentar a los usuarios a divulgar información como las detalles de tarjetas de crédito o en este caso hay un ataque muy sonado que ya nos hacen una llamada por teléfono y empezamos ahí a hablar deliberadamente y ya están capturando nuestra voz con inteligencia artificial saben que ya tienen nuestros datos saben que ya tienen el contacto de mamá de papá del primo de la prima del hermano de la tía conchita de todos toda la familia como ya tienen mi voz por inteligencia artificial le marcan a mamá a papá diciéndole sabes qué no puedo pagar el carro necesito 30 mil pesos y como es tu voz hacen un depósito o una cuenta que ni siquiera ellos saben y resulta que ya te hackearon también por esa parte y sí si hay casos si ha habido se ha habido se ha habido con con personas públicas como influencers pero también ya se está dando también con personas reales entonces tengan cuidado el farming pues este tipo de ataque redigere deliberadamente a los usuarios a una versión falsa a veces buscamos en google no sé BBVA y nos manda la primera página patrocinada BBVA mexico.com es una copa idéntica del banco pero no es el banco vamos a meternos los datos nos van a decir ese incorrecto te redirige a la página correcta metes tus datos y te dicen que ya existe una sesión abierta en ese momento ya te están robando el dinero entonces tengan cuidado chicas sí sí que apunta objetivos de alto nivel dentro de la organización como ejecutivos senior o directores generales o directores empresariales se dio el caso del fraude del CEO resulta que llaman a finanzas diciendo sabes que soy el director general necesito que hagas una transferencia del pago de estas facturas como les habló el director general pues aceptaron y no pidieron un correo para validar pues resulta que será el fraude del CEO que el CEO estaba de viaje por Londres atendiendo cosas de la empresa pues resulta que los hackearon y les vaciaron todas las cuentas ya se imaginarán sí Jimena hay que irnos a una cosa pero ¿qué crees? que ningún aunque sea donde estés que estés va a pasar pasa como la computadora más segura del mundo que aunque la pongas en el búnker 20 metros bajo tierra desconectada de la red va a estar segura algo va a pasar se va a vulnerar ya sea por un desastre natural por factor humano algo ningún sistema 100% seguro entonces lo que hay que tener pues es que tener cuidado ¿cómo nos defendemos? pues hay que defendernos contra ataques de correo electrónico pues el mejor de ellos pues es Gmail la verdad Gmail tiene un anti-spam bastante bueno entonces yo lo recomiendo bastante chicas y pues aún hay más sí aún hay más aún hay detalles chicas aún hay más por delante tenemos ataques físicos ya vimos que los ataques físicos son acciones intencionales o ofensivas para utilizar destruir exponer alterar deshabilitar robar o obtener acceso no utilizado ataques de inteligencia artificial este lo vimos con el ataque del norcoreano que se va a infiltrar a una empresa de ciberseguridad vemos ataques de cadena de abastecimientos y ataques basados en la nube aún hay más este el hackeo más grande a coca cola femsa a nivel internacional no vino porque los hayan hackeado ellos vino porque hackearon a un tercero viene la ciberpostura de terceras partes no basta con que tengas un proveedor resulta que atacaron al proveedor de ciberseguridad de femsa que era en este caso DXC es una empresa de tecnología de ciberseguridad pero resulta que los vulneraron a ellos y como tenían acceso a muchos clientes pues se brincaron a los siguientes clientes ya sabrán el problema no es contratar por contratar a un proveedor porque sea el mejor el mayor también es inseguro hay que ver tu identidad en línea hay que ver cuántos hackeos han tenido hay que ver cómo se han protegido hay que ver todo lo que pasa y lo que les decía también me contrataron como consultor un amigo me habla y me dice oye hackeran al director general le dije ¿cómo? y tus chavos que esta empresa vende ciberseguridad y tiene bastantes clientes aquí en México entonces a mí no me hace sentido cómo vende ciberseguridad y jaquen al director general y sus personales internos no saben cómo contrarrestarlo es ilógico pero volvemos a lo que decía Pancho Villa aquí en México cualquiera puede ser director de ciberseguridad sin tener conocimientos de ciberseguridad es la triste historia pero es la realidad pasa y si pasa son las mejores familias tenemos aquí un cuestionario chicas no sé tenemos 20 minutos yo creo que sí lo vamos a realizar vamos digo aquí tenemos el resumen que aprendimos los dominios el engaño los ataques ataques a los usuarios y ataques a las aplicaciones bien son unas cuantas preguntas son 12 igual si quieren no le dan la pregunta denme la respuesta y sin levantar la mano sin problema ya nos vamos directamente quien quiera participar sería el desbordamiento de siguiente 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 ¿Sería gusano? ¿Sería gusano? ¿Ransomware? 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 ¿Sería buscar cuentas no autorizadas? Ingeniería social. Intimidación. ¿Es un engaño? ¿Es un engaño? ¿Capacitar a los empleados sobre las políticas? ¿Resistir el impulso de hacer clic en enlaces de sitios web atractivos? ¿Y no ofrecer restablecimiento de contraseñas? ¿Sería spoofing? ¿Es un engaño? 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 sería marco de trabajo sería base de datos de CBI nacional perfecto vamos a ver ok, tenemos una mala sí, esta está correcta no sé no sé si digo, está correcta pero yo creo que sí se nos hubiera preferido una bootnet de zombies coordinada pero no, está correcta cuando no hay este ¿cómo se llama? déjenme validarla sí, era una bootnet pero ambas están correctas ¿eh, chicas? no, no se me preocupen ah, pues bueno nos quedan 15 minutos quiero darles unas indicaciones chicas necesito de su apoyo para que ustedes avancen con el módulo 4 digo 2 y 3 y mañana vamos a ver el 4 entiendo que para mañana no van a echarse estos dos módulos entonces esa es como que de tarea para ustedes, chicas para que lo puedan ir analizando una chica me reclamaba oye, pero es que ¿por qué vamos tan rápido? le digo es que tenemos 3 semanas no podemos atrasarnos nuevamente ¿por qué? porque ya necesitamos cumplir de acuerdo al cronograma y pues hay chicas que la verdad ya están ya se acabaron todos los módulos entonces no me checa porque dicen vamos rápido cuando hay chicas que ya están terminados todos los módulos digo, depende de cada quien tampoco es decirles ah, ya acaben el día de mañana a todos no es la idea porque necesitamos también que haya comprensión no hacerlo por hacerlo pero necesito que sí se definan las dudas que se revisen todos los detalles y denme un segundito entonces sí es recomendable que que pues vayamos de acuerdo al cronograma chicas entonces ya no tenemos ahorita ningún atraso pero sí a ver ¿qué dice? ah no, ya están contestando sí chicas gracias por la participación y pues bueno tenemos 13 minutos no sé si quieran que validemos alguna cuestión personal alguna duda que tengan algo que quieran saber de ciberseguridad de hack lo ético dejen detengo la grabación porque ya acabamos la clase adelante Jimena yo tengo una duda pero es o sea no tiene que ver con la clase quiero saber cómo hacer la copia de seguridad de kpaps porque estoy buscando en videos de youtube y se supone que tenía que descargar un complemento y luego hacer no sé qué pero ya el siguiente paso ya no lo encontré porque lo que hice al principio fue mandar la base de datos a mi teléfono pero pues no se sincroniza entonces las otras señores que tengo en la computadora no las tengo en el teléfono ese es el único detalle que no se van a sincronizar necesitarías tener otro kpaps o de paga que sí pero sí no la base de datos no se va a actualizar es en un lado o en otro podría como guardar porque creo que hiciera esa opción de guardar la base de datos por ejemplo en google drive y enlazarla en otro dispositivo o podría hacer eso sí 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 bien no sé si alguien más chicas tenga alguna duda digo aquí estoy atendiendo dudas que no sean de la clase este precisamente estoy dando este espacio para que si hay alguien que menos que a que al facebook al novio ni al esposo ni a nadie nadie eso sí no cualquier otra cosa menos eso chicas porque si no me van a hacer enojar bueno aprovechando que nadie habla yo le había mandado un correo de cómo usar este Bireshack porque si se ríen me rió porque al principio no entendía muy bien cómo hacer el laboratorio pero más adelante hubo otro laboratorio y ya medio le entendí cómo interpretar cómo lo la el tráfico que o sea cómo filtrar el tráfico que va haciendo pero aún no termino de entender cómo funciona Bireshack te voy a mandar un video para que este ya te quede más claro es que ahí sí a mí me gustaría es que ahorita todavía no estoy preparando todo el material pero yo creo que te lo voy a mandar desde otro desde otro colega un curso intensivo de Bireshack para que lo entiendas más así ya puedo preguntar a mi novio que no tengo me falté novio pero ya lo podré hackear no lo hagan no lo hagan créanme que no es nada sano no es nada sano yo ya pasé por esa experiencia y no es nada agradable chicas entonces mejor así por la derecha entonces sí profe entonces hasta para lo del módulo 4 mañana vamos a hacer módulo 4 en clase pero este tenemos toda esta semana para que hagan el módulo 2 y 3 ok pero fue una pregunta la actividad de Packet Tracer ¿hasta qué fecha tenemos para mandarla por correo? no hay no hay este no hay límite sin problema las la parte de este de Packet Tracer estoy recibiéndola sin problema este no tengo fecha para que no tengan este no están presionadas y este pero sí necesito que hagan las actividades yo sigo ahí trabajando en los videos profe yo tengo otra duda no relacionada a los cursos pero ¿qué tips nos puede dar para que egresando del curso podamos encontrar un trabajo? porque ¿qué le digo? no te preocupes porque las dos muchachas que nos han puesto no le digas yo le digo las dos muchachas que nos pusieron que nos platicaran la experiencia como que todas nos dieron un bajo un bien feo la última nos habló de su negocio de trufas entonces no quiero vender trufas yo quiero entrar a un a un empleo desde casa ¿cómo crees? no te preocupes nos dijeron que no íbamos a encontrar trabajo nos desanimamos nos dio la depresión lloramos nos deprimimos nos quisimos dar de baja no, no, no hoy yo amanecí sin filtro lo siento mucho no, no, no tranquilos chicas les voy a compartir la página de una empresa que da reclutamiento remoto 100% remoto vale ahí pueden subir su currículum y sin problema ahora déjenme ver si no está grabando yo les puedo ofrecer mi ayuda yo tengo una empresa está constituida si necesitan alguna carta de recomendación yo les puedo ejercer una carta que trabajaron conmigo alrededor de un año y se metieron aquí para certificar sus conocimientos de ciberseguridad ojo tengan cuidado porque necesito que si se me pongan las pilas que aprendan lo más que puedan y si hay dudas pues yo les ayudo con esa parte yo les ofrezco mi ayuda sin ningún compromiso ni nada a cambio de hacerles cartas de recomendación pero también no se vayan a la misma empresa a aplicar todas porque van a decir cuántos empleados tenía cuántos chicos tenía que si digo está creciendo mi empresa gracias a Dios ahorita todavía no puedo darles empleo a ustedes porque somos enfocados a una parte más más pesada que requerirán un poco más de experiencia pero el día que lleguen a obtener esa experiencia créanme que con gusto les puedo dar este empleo pero si reciban desde mi parte pues esa esa ajá como prácticas éticas sin problema una carta de recomendación avalada por 30 y este avalada por una empresa que tiene años ¿no? empresas llevan más de 8 años tengo este pues sí ya llevo 8 años en el mercado pero sí sin problema avalado por Chayancito también avalado Gus yo quiero hacerte la pregunta adelante 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 si me escucho sí sí bueno yo la verdad de los dos este módulos o cursos más bien de redes creo que no entendí nada de verdad o sea te lo digo en serio no o sea creo que los pasé por pasar vaya y tengo la duda digo eso es si yo me voy a dedicar a ser analista de ciberseguridad eso va de la mano o sea tengo que llevar eso sí o sí 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 100% mi recomendación es de que vuelvas a repasar y veas qué parte no entiendes por ejemplo Jimena de plano no entiende para nada de Warshark no vas a ocupar Warshark a menos a que seas Blue Team no 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 eso sí te puedo decir Jimena casi no se ocupa de Warshark a menos a que seas monitorista o analista de monitoreo de ciberseguridad pero no gracias por ese comentario Marta porque es lo que yo les decía no quiero que lleguemos a certificarnos y pasemos por pasar yo mi meta es de que aprendan por ejemplo venían chicas que de plano desde el principio me decían no estoy entendiendo nada y ahorita ya están terminando hasta los módulos eso me llena de orgullo porque están aprendiendo y aparte es como que ver en dónde me estoy atorando y buscar recursos adicionales mandame un correo y te puedo dar este resolver la duda más aparte te voy a compartir más detalles que puedes consultar si exactamente yo creo que si hubo mucha información en tan poco tiempo pero el tiempo se pasó volando la verdad ya lo veo que se pasó muy rápido pero si es lo que nos marca en tres meses pues volvernos expertos ahora si que de casi casi de Ironman cuando te volviste experto en ciberseguridad pues anoche depende de cada quien no todos aprendemos al mismo ritmo pero si este créanme que si yo hubiera tenido este curso gratis con una certificación cuando empecé pues otra cosa hubiera sido cuando yo empecé pues era pagarte un curso de 10 mil pesos presencial no tenías el recurso tenías que estar picando piedra tenías que estar como que bajita la mano picarle a los equipos de la empresa sin con el riesgo de que los puedas tirar y te puedan correr o sea Cisco nos está dando un curso bastante bastante bueno y este Marta estoy creando los videos para subirlos a mi canal voy a subir todo el curso de principio a fin de Cisco también con un curso un video de cómo prepararse para la certificación y como un examen este piloto que pueda ayudarles pero redes si es mucho que procesar no quiero que se aprendan este IPv6 porque tampoco lo ves tampoco que se aprendan tan al fondo Warshark voy a decirles que si es importante de redes aprender y que tal vez hay que dejarlo un poquito de lado para que no nos confundan pero si si es importante que por lo menos conozcan de CPIP modelo OSI este que es una VPN que es un puerto lógico que es capa 2 que es capa 3 que es capa 4 no que se lo aprendan de memoria pero si que sepan más o menos que es pero si les puedo decir Ana Catherine que si fue mucho que procesar en tan poco tiempo ¿algunas la duda comentario antes de irme chicas reclamo algo más me reclamó una chica les digo que porque vamos tan rápido es que hay que cumplir con el el enograma y créanme que por mí nos damos más tiempo oye Gus yo tengo una pregunta este bueno es sobre lo del módulo no me quedó muy claro lo de hiper hiper hiperversor uno hiperversor dos en virtualización no sé si eso también sea importante que nos quede claro no 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 con que sepas que el hipervisor pues es la máquina con que sepas que hay dos tipos nada más que sepas que hay un servidor dedicado para virtualizar y que sepas que hay un hipervisor sobre de tu máquina sobre tu sistema operativo vale con que sepas eso es más que suficiente con que sepas que puedes instalar virtualbox en windows y que hay un servidor que es vingware este vnx y es un servidor dedicado para virtualizar con que sepas esa diferencia no que sepas que es un hipervisor tipo 1 o tipo 2 porque ni yo sabía que había dos tipos de hipervisores yo sabía que era servidor de virtualización y un hipervisor para correr máquinas vale aquí nos lo ponen de esa manera técnica pero ya hay que quitarnos ese peso de encima ok gracias con gusto bien chicas si no hay nada más que comentar pues ya nos estaremos viendo el día de mañana gracias que bueno que les haya gustado la clase de hoy a mí también me gustó aunque me fascinan las redes este no me pesa darlo a personas que no conocen porque me encanta enseñar pero me pasa que me paso de enseñar me apasiona tanto que explico todo todo gracias Fabi y me agarro como si conocieran entonces puede que les lleguen a confundir pero a pesar de que Cisco también nos confunde pero si denle un repaso en este caso Marta repasa vuelve a repasar entre ratitos y anota los tipos o los tópicos que de plano digas ya lo estudié dos tres veces y de plano no me entra te ayudo sin problema ya que si me dices que es todo pues ya mejor te doy un curso directamente de redes pasa pasa no créanme que no me voy a molestar ni ofender estoy para ayudar pero sí pues bueno de mi lado ya no tengo nada más que comentar Fabi anda aquí tras Balmalinas gracias por tu apoyo Fabi aquí estamos y gracias Jimena no estuvo muy dinámica en la clase que bueno que les haya gustado si ya van a poner su propia agencia de investigación privada chicas bien que pasen una excelente tarde chicas como siempre es un gusto estar con ustedes nos vemos el día de mañana que la pasen super bien nos vemos Fabi adiós chicas bye chicas